¿Qué son los textos instructivos? Son textos que explican paso a paso cómo hacer una tarea o un procedimiento. Por ejemplo, un manual de instrucciones, el paso a paso para lavarse las manos, para armar un origami o un juego de mesa. Las instrucciones deben ser muy claras y precisas. Además, las imágenes son un aporte y un complemento muy valioso. Es muy importante seguir en orden los pasos o instrucciones. La receta es un tipo de texto instructivo que indica los ingredientes y los pasos que se deben seguir para preparar una comida. ¿Cómo crear una receta? Primero hay que poner el título. Puede ser el nombre de la comida que vas a preparar o bien inventar un título que tenga que ver con un toque personal del cocinero. Luego se escriben los ingredientes, alimentos y también pueden ser algunos utensilios que se usen para la preparación. Por último, se escribe la preparación que es el paso a paso de cómo hacer la receta. Ahora, ¿te animas a armar tu propia receta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!